Pico Peralta, Pico Peralta, sí, 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 Peralta. ¡Gol! De gimnasia, a los 24, sí, a los 24. Lo hizo Peralta, excelente definición, señores. Lo gana gimnasia en el bosque, gimnasia a uno, Boca unido cero. Posición para analizar con tecnología la de Peralta, que parece un pasito adelantado en el mano a mano con Moisés. Muy buena sesión profunda de Musis y Peralta aprovecha ese espacio. No duda, corre decidido, enfrenta a César y define por arriba. La pelota rosa al arquero de Boca unidos y se transforma en el uno a cero, antes de los 25, como proponía Brico en el relato. Y la cuestión es que gimnasia, que juega mejor, esta vez el resultado tiene que ver con el desarrollo del partido. Gana bien el lobo, habrá que analizar.